¿Cómo están chiquillos? Acá estamos en el estudio. En esta oportunidad vamos a grabar una canción que subimos a las redes sociales hace un par de días, que tuvo mucha aceptación y buenos comentarios. Tiene por título Palomita, de autoría de don César González de los Tigres del Río Brava, que le enviamos un afectuoso saludo. Y quisimos hacerlo en el estudio para que se escuchara mucho mejor de parte de Los Flores y de Los Coles, desde los 3 de Tequila. Y como dice... Ponga el amigo Víctor. Hay más sencillo el tiro de Los Flores y de Los Coles Palomita que vas volando y en su piquito lleva un astro. Con sus heridas revoloteando lleva con ella una paz de amor. Muchos kilómetros va viajando, pero su huella no dejará. Dificultades tendrá en el aire, pero el mensaje lo entregará. Ay, palomita, eres querida y preferida del paloma. Eres muy linda, blanca, blanca, blanca. Ay, palomita, blanca, 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 blanca. Y hace guitarrita, Ignacio. Y hay un ánimas. ¡Muicada, brother! Cuando el viento sopla muy fuerte, la paro ya no puede más. Con mucho esfuerzo abre sus alas, pero el mensaje lo entregará. Ay, palomita, blanca, 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 blanca. Cuando el viento sopla muy fuerte, la paro ya no puede más. Con mucho esfuerzo abre sus alas, ya su destino quiere llegar. Ay, palomita, blanca, blanca. Ay, palomita, eres querida y preferida del paloma. Eres muy linda, blanca, paloma, muera muy pronto, no esperes más. Ay, palomita, eres querida y preferida del paloma. Ay, palomita, eres muy linda, blanca, paloma, muera muy pronto, no esperes más. Píquela y se fue. Uh, tu, 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 yeah, yeah, yeah. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡He he! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!